Villazala, que además es exconcejal en el ayuntamiento de Guadarrama por Izquierda Unida. Y más ni menos que la primera política ufóloga de España. Buenas tardes, Leonor. Buenas tardes. ¿Justifica que se haya convocado una concentración en el Área 51? Por supuesto, por supuesto. Bob Lázaro empezó ya en el año 1988. Es un físico que ya nos contó muchas cosas del Área 51. ¿Y usted va a ir? No, pero sé de mucha gente que va a ir porque allí sí que hay una nave ya reconocida. Hay una nave reconocida donde ya este hombre investigó. Y sí que es verdad que a través de Facebook y estos señores que han hecho... ...ahora estoy en otro grupo político durante 12 años de maravilla. La gente del misterio. ¿Y en qué partido político está usted ahora? Si no lo he entendido mal, ¿está en uno? Actúa con Gaspar Llamazares. Actúa con Gaspar Llamazares. Hay un ufóloga, la única que sabe que nos van a gobernar los lagartos. Hay un señor que vive en el parque delante de mi casa que también es de la gente del misterio. Por ahí creo que tenéis alguno y alguna. Por ahí hay alguna marca que también sé que le gusta mucho el misterio. Sí, que dice que eso es agua o es misterio. Leonor, Leonor, le pediría que aguantara un momentín porque tenemos que irnos a publicidad y a la vuelta continuamos hablando con usted. Nada, en un ratito pequeño. Todo muy misterio. Estábamos hablando con Leonor Villazala, la única política ufóloga de España que actualmente milita en Actúa. Y estábamos hablando sobre el asalto a la base americana Área 51 en busca de supuestos extraterrestres. Bueno, Leonor, usted está, como hemos comentado, en Actúa actualmente, actualmente en Actúa. Y, bueno, cuando estuvo en Izquierda Unida no supuso ningún problema el ser ufóloga. No sé si en esta ocasión le ha supuesto algún problema o lo saben sus compañeros de partido. Para ser político, si hay gente que ha robado, hombre, ser ufólogo es lo de menos. De todas maneras, ya sí, con tal de que alguien se apunte en el partido de Llamazares, como si creen la tierra plana, les da igual. ¿Ha tenido algún problema, Leonor? Sí, bueno. No, está, llevo muchos años, desde el 2007 en Guadarrama, hacemos la alerta OVNI y nosotros creemos el tema de la ufología. Somos un grupo de amigos, cada día más. El Área 51 estos últimos meses nos ha traído más éxito. Como veréis, aquí traigo nuestro cartel, nos juntamos y Guadarrama es un lugar fuerte porque aquí en la zona donde estamos, en el pantano de la Jarosa, pues es una zona donde sí hemos escuchado sonidos y con todo el aparataje que llevamos y los telescopios, sí que hemos llegado a ver objetos voladores no identificados. ¿Leonor no ha contestado por algún motivo concreto? Y también en la prensa de la Taza. ¿No ha contestado a mi pregunta por algún motivo concreto? ¿A lo de Izquierda Unida? Sí, bueno, lo de Actúa, en este caso. No, por supuesto, llevo 12 años. Actúa, actúa fenomenal. Nosotros creemos en las libertades. Izquierda Unida en su momento también creía en las libertades. La libertad de las personas, a uno le gusta a los toros, a otro el fútbol, a nosotros nos gusta creer en el cielo, a nosotros de los ovnis. Pues, pregunta, 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 pregunta contestada. En Guadarrama usted estaba comentando que, bueno, pues realizo unos encuentros llamados Alerta OVNI. Invítenos, por favor, Leonor. Sí, por favor, primero que nos, primero invítenos. Yo soy valenciano, si va a haber misterio tengo que estar ahí. Tú no te preocupes, vente, estáis todos invitados. Y siempre responderé que si quiero o que si tengo, que es mi respuesta. No puede ser. Vente, vente. En todo es mentira, si esto es una invitación formal, todo es mentira, vamos a ir a uno de esos encuentros, ¿vale? Y ahora nos cuenta, ¿en qué consisten exactamente? Viene siempre otra cadera de televisión, siempre viene todos los años. ¿Qué le vamos a nombrar? Una cadera, que puedo decirlo, Telemadrid siempre viene... Ah. No, Telemadrid siempre viene. ¿Cómo para el servicio público? Tener cuidado conmigo, que ya sabéis que las brujas tenemos mucho peligro. Ah, ¿es usted bruja? ¿Es usted bruja? También. ¿Es usted bruja también, para sorpresa de todos? Ah, no, no, bueno, cuénteme, 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 Leonor, en qué consisten estos encuentros de... para ver OVNIs. Pues mira, nos juntamos una vez al año aquí en el pantano de la Jarosa, bueno, vamos haciéndolo por varios sitios. Sí, muy bonito. Nos hablaba de la Tazab, pero nos juntamos por la noche y llevamos de todo, nos llevamos nuestras sillas. De todo, lleváis de todo. Y solemos ser entre 40 para adelante de gente, sí, de todo tipo. Pero nos juntamos, es una manera de hablar de nuestras cosas y de este año hablaremos mucho del año 51. También es verdad que este ayuntamiento, Iguadarrama, ha sido de los primeros que nos ha apoyado en hacer jornadas del misterio. Y el 5 de octubre de este año también haremos jornadas de parapsicología y hablaremos del año 51 después del 20 de septiembre. Pero usted se lo, me está hablando en serio, quiero decir, usted se lo cree esto, ¿no, Leonor? Sí, claro. Sí, jornadas del misterio. Por supuesto, hombre, como yo y como millones de personas. Sí, dos millones que van a ir a la 51. Hay gente que se cree que uno resucitó, hay gente que se cree que uno resucitó al tercer día, pues nosotros imagínate. ¿Leonor, no cree que es peligroso ir con muchísima gente a la valla de un recinto militar, hacer así en la reja, can, 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 que le pueden, no sé. Yo os aconsejo que todos, ¿por qué tenemos que ir ahí? ¿Usted lo otorraba ahí? Bueno, lo del 20 de septiembre yo creo que es una fecha. Bueno, pero quizás porque no tengo perras, pero por aquí hay muchísima gente que va a ir, ¿eh? Hombre, claro, es que además hay que ir a buscar la verdad en Twitter, siempre, siempre. Pues, Leonor, muchísimas, muchísimas... Y Galicia, Galicia, por ahí sabes que hay muchas... En las Rías Balsas, en las Rías Balsas. Pues muchísimas gracias, Leonor. Mira, tomamos nota, ¿eh? Porque vamos a ir a, en fin, a Guadarrama, a este avistamiento. Es una concentración del misterio. Vamos a ir, claro que sí. Y es el aniversario de la discoteca Masía, que ahí va a haber también una concentración de misterio. De misterio. Leonor, muchas gracias, mi amable, por haber entrado en directo y explicarnos en qué consiste todo esto. Gracias. Bueno, pues han pasado por el...